Gracias nuevamente a todos por su asistencia a este foro de debate sobre la ley canalera. Le damos la bienvenida a los integrantes de nuestro panel, Medardo Mairena, coordinador del Consejo en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía. Azalia Solís, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres, abogada, es una de las recurrentes por inconstitucionalidad contra la ley 840. Manuel Ortega, sociólogo, investigador, presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua. Mónica López, abogada ambientalista, directora de Popolna, asesora legal del Movimiento Campesino. Y doctor Alejandro Aguilar, jurista y consultor empresarial. Muchas gracias a todos por aceptar esta invitación. Y lo que queremos hacer es invertir la próxima hora en conversar sobre, primero, el impacto que la ley canalera ha tenido hasta ahora en el país. Y más adelante hablaremos de las perspectivas futuras y de qué alternativas le quedan a la población en el momento actual y ante diferentes escenarios futuros que pueden presentarse en el país. Empezamos entonces esta conversación sobre el impacto que ha tenido hasta ahora en el país la ley Ortega-Wan. Medardo, ¿cuál fue el impacto que tuvo? Primero, las promesas oficiales cuando se anunció el canal entre el campesinado y por qué se desató la protesta. Bueno, gracias, verdad, y buenas noches por darnos la oportunidad. Sí, es cierto, verdad, nosotros cuando se inició esto del proyecto del canal interoceánico, pues nosotros los campesinos lógicamente no conocíamos nada del aspecto legal. Primeramente lo miramos positivo por la gran propaganda que el gobierno venía haciendo, diciendo que el proyecto era bueno para Nicaragua, que iba a traer progreso a Nicaragua y iba a desarrollarse en Nicaragua. Pues nosotros al principio creímos que también era muy bueno. Posteriormente, cuando el gobierno iba a inaugurar la obra, el 22 de diciembre de 2014, nosotros miramos de que ya iba a entregar nuestra tierra porque estaba entregando el sitio para construir la obra. Y sin antes haber platicado con nosotros que somos los dueños de las tierras, los afectados de manera directa, nos empezó a preocupar y fue así como nosotros empezamos a investigar el aspecto legal cuando nos encontramos con una ley llamada 840 que nos mandaba a expropiar de nuestras propiedades y posteriormente también con amigos ambientalistas que también estuvieron pendientes de los estudios y la afectación que haría al medio ambiente, por supuesto al lago Cozibolca. Fue así como nosotros iniciamos a investigar, ¿verdad?, cómo iba a ser, cuál iba a ser el procedimiento para con nosotros que estábamos afectados de manera directa y que supuestamente íbamos a ser beneficiados. ¿Azalia, las repercusiones de la ley 840 en la institucionalidad nacional y particularmente en la Constitución de la República? Bueno, esta ley, yo no conozco en la historia de Nicaragua una ley tan atropellante como esta, ni tampoco conozco ninguna ley que haya violentado la cantidad de artículos constitucionales. A lo largo de los 25, apenas tiene 25 artículos la ley 840, violenta 41 artículos de la Constitución política y de esa Constitución política son que de 202 artículos prácticamente un quinto de todo el articulado de la Constitución lo afecta. Y algunos de los artículos de la Constitución, como el 1, el 2, el 5, los afectan hasta dos o tres maneras diferentes. Yo creo que si uno analiza lo que pasó con esa ley, se va a encontrar que el ensayo del totalitarismo y de la dinastía que tenemos ahí, lo que pasó, el menoscabo del territorio que se da. Por eso es que nosotros en julio del 2014 denunciamos por traición a la patria, a Daniel Ortega, porque hay menoscabo en la territorialidad, se rompe la unicidad del Estado de Nicaragua, Nicaragua deja de tener jurisdicción sobre todo su territorio y principios elementales del Estado social de derechos, principios elementales de respeto a los derechos humanos. Es decir, estamos hablando de 10 o 12 principios constitucionales que se violentan aparte de los derechos. Es decir, la violación a que esta ley 840 implica la destrucción jurídicamente del Estado de Nicaragua. Y resulta impresionante que eso haya podido hacerlo Daniel Ortega, porque como decía Gabriel Álvarez un día de esto, no es una concesión administrativa la que sucedió, sino que se dio un acto político de entrega de Nicaragua, de su historia, de sus instituciones y de su jurisdicción. Manuel, esta ley se aprobó sin consulta. Posteriormente el gobierno intentó subsanar ese enorme vacío, convocando a la población afectada en la ruta canalera a una supuesta consulta. Por otro lado, ustedes, la Academia de Ciencias y otros sectores convocaron a un debate nacional sobre el impacto de la ley. Ese debate logró llenar el vacío que dejó el gobierno. ¿Cuál es el aporte más importante que surgió de este debate? Yo tal vez comenzaría recordando que, ya que estamos de aniversario, cuarto aniversario de la ley, el año pasado se cumplieron 100 años del Tratado Chamorro-Brien. Y una serie de historiadores que han estado reestudiando el Chamorro-Brien y la época del Chamorro-Brien, han organizado todo un trabajo alrededor de lo que ellos llaman el proceso de aprendizaje de la subordinación. Es decir, un periodo en donde los países pequeños centroamericanos que estaban naciendo en la vida independiente se enfrentan a una potencia emergente, que Estados Unidos en la época, en donde los recursos posibles para convivir con esa potencia negra o sometimiento o resistencia. Nosotros conocemos la historia y resistencia de Nicaragua, Sandino, etc., pero también conocemos la otra parte de la historia, el sometimiento completo. Traigo esto a colación porque de alguna manera hay un contexto muy parecido. Hay potencias emergentes que se están disputando la hegemonía mundial y sigue habiendo la resistencia y la acomodación a los intereses de las potencias. Todo esto, y voy a la pregunta, sin tomar en cuenta los procesos en donde la población pueda expresar exactamente qué tipo de modelo de desarrollo les interesa y, de una u otra manera, qué papel pueden tener y pueden jugar y deben de jugar en estos procesos en los procesos en donde los recursos del país se ponen a disposición de potencias extranjeras sin tomar en cuenta, en muchos de los casos, ni la población ni los efectos que esas potencias pueden generar sobre recursos naturales que son vitales para el país. Pero en este caso no está claro... La concesión no se le otorgó a una potencia extranjera, se le otorgó a un particular, se le otorgó a una empresa privada. Sí, lo que estamos hablando acá no necesariamente es decir, hay un cambio actualmente. Prácticamente el rol de los países y de las potencias como países como tal se ha disminuido totalmente frente a las grandes transnacionales y los grandes capitales mundiales. Hoy el rol que jugaban los países lo están jugando estas grandes transnacionales y estos grandes millonarios que se apoderan prácticamente de los países. Los procesos, cada vez más, no están determinados por la territorialidad de los países, por la geografía de los países, sino por el movimiento de capitales que no necesariamente obedecen a potencias o países. ¿Sabemos quién es Wang Yin? Wang Yin, vos hiciste algunas investigaciones sobre el entramado jurídico de cómo registró las empresas en diferentes paraísos fiscales. Hay algunos indicios de que Wang Yin tendría algunas vinculaciones con el ejército chino. Sabemos que es un dueño de una empresa de telecomunicaciones, pero ¿está o no representando acaso una potencia extranjera? Bueno, primero gracias, Carlos, por esta oportunidad de compartir con amigos y amigas con quienes hemos ya recorrido estos cuatro años de esfuerzo, tanto los que están aquí como los que están del otro lado. Creo que es una importante oportunidad de compartir cómo estamos viendo la cosa, ¿verdad? Sobre lo de Wang Yin, pues obviamente hay todo un velo de misterio en torno a este fantasma, como lo presentó el presidente Ortega. Nuestras investigaciones, básicamente lo que han demostrado es que se trata de una red de más de 16 empresas de maletín. Son cascarones legales, no tenían existencia formal, ni técnica, ni financiera de ninguna naturaleza. De hecho, fueron creadas al mismo tiempo que fue creada la autoridad del canal. Es decir, tanto las dos partes que negociaron toda esta onerosa concesión fueron siendo creadas de forma simultánea, de manera que está muy claro que el caso de la concesión canalera es el caso de una fusión de intereses entre la presidencia de la República y su círculo más cercano, y Wang Yin como figura pública que sin lugar a duda esconde detrás de su imagen varios escenarios posibles en términos de quiénes podrían ser los interesados en la concesión. Para mí, la reflexión más importante ante la incertidumbre de quién es Wang Yin y cuáles podrían ser los intereses, es que en realidad este proyecto, que ha sido el proyecto estelar del gobierno de Ortega, en realidad se ha convertido en su principal talón de Aquiles. Y el hecho de que no haya ninguna otra agenda social o política que haya generado la emergencia tan rápida de una fuerza social tan significativa como la del movimiento campesino, pues a mí me indican que estamos en presencia de un, pues se le puede llamar un meteorito político que ha irrumpido en la vida nacional, que es este movimiento popular, que en mi opinión el hecho de que ahora arrancamos en algo que yo le llamo la travesía del desierto, pero que ahora se ha convertido en un esfuerzo social tan significativo, realmente detrás de eso lo que hay es un mensaje de lo acertada que ha sido la estrategia del movimiento social, en tanto movimiento autónomo, en tanto movimiento que permite la participación de personas afines a uno u otro partido político o sin partido político, sin que sea dominada su agenda por ninguna fuerza partidaria, con liderazgos propios, voces propias como las que vimos en el video. Me parece que lo más importante de estos cuatro años son las lecciones políticas que nos deja este movimiento social. Alejandro, la reacción de la población en general. Medardo hablaba de que en el campesinado, cuando se anunció el canal, pues la gente creyó al inicio y fuera de la ruta canalera, en el norte del país, en occidente, en Managua, donde la gente no se siente afectada porque sería expropiada, pues había una especie de expectativa con paz de espera, creencia en la posibilidad de conseguir empleo. Y por el otro lado, en el sector empresarial también hubo una cierta euforia, incluso hubo sectores de las diferentes cámaras empresariales y grupos importantes que viajaron a China a conocer la base de trabajo de Qing Wei, de Wang Jing. Esa expectativa, ¿qué quedó de ella? Bien, gracias por la invitación también. Buenas noches a todos. Bueno, lo primero que a mí se me viene a la memoria cuando esta ley es publicada, lo primero que yo recuerdo es haberme tomado el tiempo de comenzar a leer los primeros documentos que conocimos. Y traté de hacerlo honestamente, desarmándome lo más posible de los prejuicios que uno puede tener, por múltiples razones todas las personas podemos tener alguna serie de prejuicios. Y además a sabiendas de que en Nicaragua no habíamos tenido la posibilidad de tener grandes proyectos como el que se estaba planteando, o sea que efectivamente era un reto enorme para un país. No hay personal aquí que pueda alegar que ha participado en la construcción de proyectos de grandes magnitudes. El último proyecto de una magnitud como esa, que yo puedo señalar ahora, por ejemplo, es el caso del Eurotúnel, una obra gigantesca, planificada durante muchos años, con el esfuerzo de varios estados, ¿verdad? Es decir, con la participación de un consorcio empresarial muy amplio. De manera que, en la medida en que la primera noche comienzo a leer los documentos que van saliendo, cada vez me voy sorprendiendo más de lo que yo voy leyendo, porque lo que me voy encontrando es un documento que pone a Nicaragua de rodillas completamente, frente a alguien que no asume ninguna responsabilidad. Porque el compromiso de este inversionista es promover esa obra, nada más, la promoción de esa obra. Y las semanas subsiguientes, cuando veo la reacción de gente muy experimentada en el mundo de los negocios, una reacción razonablemente positiva de todo lo que está ocurriendo, en realidad la primera sensación es que yo estaba viviendo en una realidad virtual, en otra realidad que no era esa realidad. Y se comenzaban a mencionar el nombre de la firma, y yo lo que decidí hacer fue volver a releer aquellos documentos para tratar de repensar, digamos, es decir, la situación y lo que cada vez que los releo, y todavía hoy con esta invitación de ustedes que agradezco, cada día me preocupa más, ¿verdad? Es decir, porque cada vez que vas leyendo cada uno de los compromisos que Nicaragua asume, yo te diría que nosotros tenemos con diferencia en la historia de Nicaragua, con este asunto del canal, el mayor desafío que la población de Nicaragua tenga que enfrentar para defender la integridad de su Estado, la conformación de la nación. No me parece, pues es decir, que estamos hablando simplemente de un asunto que se va a resolver fácilmente. ¿Por qué razón? Porque lo que ha ocurrido aquí es que quien ha redactado esto lo ha hecho perfectamente bien para poner de rodillas al Estado de Nicaragua, como he dicho antes. Y yo creo que es fácilmente identificable dónde está la responsabilidad política, pero como profesional, en las primeras oportunidades que tuve de hablar sobre este tema, y agradezco a la Academia de Ciencias que me dio esa oportunidad, lo primero que reclamaba era que hay una responsabilidad política, obviamente, pero yo quisiera saber dónde están los asesores jurídicos de Nicaragua que permitieron que esto fuera posible. Porque la responsabilidad política es evidente, pero la responsabilidad profesional, y hasta el día de hoy no sabemos quiénes fueron los asesores legales de Nicaragua en esta negociación y por qué Nicaragua terminó poniéndose de rodillas frente a un promotor que no asume ninguna responsabilidad por la promoción de esa supuesta inversión. Lo que sabemos es que la ley fue redactada por abogados chinos y por representantes de la empresa china en Estados Unidos por un bufete de Chicago de nombre Kirkland & Ellis, cuyo representante en Nicaragua es el bufete consortium Tahuada y asociado. No sabemos si ellos se limitaron a traducir esa ley o si pusieron algún componente de su cuchara, pero bueno, la pregunta de Alejandro sigue siendo fundamental. Es decir, quién estuvo detrás de la elaboración de este proyecto, qué perseguía, qué propósitos tenía a corto plazo y cuál es la herencia o el legado que nos está dejando a Salia. Bueno, yo creo que es una paradoja la situación en la que estamos como país por una sencilla razón. O sea, estamos frente al mayor oprobio jurídico-político en la historia de Nicaragua, lo que constituye esa ley, pero yo creo que también implica un enorme reto para la ciudadanía nicaragüense y yo quisiera que después de todo esto que ha pasado en estos cuatro años después haya un repunte de toda la sociedad nicaragüense. Yo, con motivo de esto, he estado revisando lo que se dijo el 6, el 7, el 8, antes de que se aprobara la ley y las distintas organizaciones que se pronunciaron se pronunciaron atinadamente sobre el gran riesgo que estábamos viviendo como país. Entonces, yo quisiera que de nuevo nos reactiváramos la sociedad nicaragüense, toda la sociedad nicaragüense, más allá de cualquier opción política, económica, social, porque el reto que tenemos es que hay que salir de esto, es complejo salir de esto, pero no es que no podamos salir. Implica unidad nacional, implica deponer intereses particulares porque estamos frente al menoscabo absoluto del Estado de Nicaragua. Y para salir de eso, pues, implica que todos los nicaragüenses, no solamente algunos sectores, sino todos los nicaragüenses, pongamos todo nuestro empeño, toda nuestra fuerza para poder utilizar los mecanismos que hay posibilidades de hacerlo e incluso aún yo creo que no se han agotado todos los mecanismos nacionales. Las denuncias por la comisión del menoscabo al territorio no se han puesto más que una o dos veces, nada más solo hay dos denuncias, contra Daniel Ortega, contra los diputados no hay ninguna y todavía cabe, o sea, para que prescriba ese delito faltan 15 años, para que prescriba, perdón, para que prescriba faltan 11 años, todavía hay posibilidades. Yo creo que convendría terminar de agotar las instancias nacionales, seguir golpeando las instancias internacionales, esto se ha presentado en la CIDH, se ha presentado en el EPO en Naciones Unidas, pero amerita una movilización nacional de todos los sectores del país. Pero yo decía hace un momento, hay sectores que no se sienten afectados, amenazados en el ámbito de expropiación de tierra y por lo tanto no reaccionan, incluso han tenido la expectativa de decir, voy a esperar a ver si es cierto que como resultado de esa obra se genere empleo, no sé cómo es, cuál es el estado de ánimo del país cuatro años después y por otro lado el sector empresarial que también compró, incluso demandó tener un asiento en una comisión asesora del canal donde tienen varios asientos, una comisión que por cierto según nosotros hemos podido corroborar con ellos mismos, se ha reunido cinco veces en cuatro años y la última vez fue en un desayuno informal en el mes de diciembre, es decir, es una comisión que está pintada en la pared como está pintada en la pared también la autoridad del canal. O sea, la pregunta es, el movimiento campesino que es el que ha dado la cara por la nación frente a este proyecto y que ha logrado vincular su lucha en defensa de la tierra conectándola con la soberanía nacional, ¿cómo ve el resto de la nación? Medardo. Bueno, en primer lugar yo creo que el resto de la nación pues lógicamente creo que carece un poco de conocimiento, ¿verdad? en lo que significa esa ley porque totalmente es lesiva para todos los nicaragüenses porque lógicamente no han reaccionado como deberíamos de reaccionar o como hemos reaccionado nosotros los demás sectores de Nicaragua. Me recuerdo en una ocasión que andamos por el lado de Matagalpa que más bien andaban haciendo un perifoneo donde estaban diciendo a todos los ciudadanos que todo aquel que estuviera interesado en conseguir trabajo para dicha obra que fueran a entregar su papel, o sea, haciendo un tipo de campaña de concientización para que la gente más bien estuviera en el otro extremo. Cuando nosotros sabemos que no es cierto de que con ese proyecto si aún se llegara a construir se va a conseguir el empleo como lo han ofrecido. Sabemos de que los mismos estudios dicen de que se va a utilizar lo último que tiene la tecnología para dicha construcción. Cuando nosotros acá en Nicaragua sabemos de que no existe personal capacitado para que se hubiese sido, ¿verdad? Pero sí creemos y tenemos la fe en Dios de que Dios nos va a iluminar cada día más y creo que también los demás sectores en su momento poco a poco se van yendo sumando, se van dando cuenta, se están informando de que este no es un problema de los que estamos en la franja canadera, este es un problema de soberanía porque la ley lógicamente nos afecta a todos. Bueno, te mencionaba antes el esfuerzo que hizo la Academia de Ciencias. abrieron amplias discusiones en el ámbito jurídico, económico, de la viabilidad técnica, de la viabilidad ambiental del canal. Las conclusiones de esas discusiones, ¿dónde quedaron? ¿Qué vigencia siguen teniendo ahora? Bueno, la vigencia de las conclusiones que tuvimos como Academia de Ciencias a través de cinco foros que hicimos y dos talleres internacionales donde tuvimos expertos, autoridades mundiales en los temas que vinieron, que eran miembros de otras academias, etcétera, siguen siendo totalmente vigentes. Nosotros hasta el día de hoy seguimos demandando el que se realicen una serie de estudios, ellos dicen que han realizado estudios, pero nosotros no los conocemos, nadie conoce el resultado de esos estudios. Los resultados que nosotros obtuvimos como Academia en su momento fueron totalmente verificados por la empresa consultora del concesionario, la empresa ERM inglesa, que hizo el estudio de factibilidad ambiental y social y esta empresa verificó totalmente lo que la Academia de Ciencias con sus expertos había señalado con menos información en ese momento, porque todo se ha manejado de manera secreta, que el acceso que ellos tuvieron a documentación lo que hicieron fue verificar e incluso ellos señalaron que lo que habían verificado era en un estudio que era en ese momento provisional en el sentido de que era incompleto y faltaban todavía otra serie de estudios. En este sentido, nosotros creemos que las conclusiones alrededor de los riesgos ecológicos, de los riesgos ambientales, de los riesgos y efectos sociales, igualmente el desconocer totalmente cuál es la viabilidad económica del proyecto. Una empresa inglesa, McKinsey, hizo también un estudio económico que nadie conoce hasta hoy. ¿Cuál era la viabilidad económica del proyecto? No lo sabemos. Y eso también nosotros lo señalamos en nuestros propios estudios, es decir, una verificación completa y al día de hoy, ninguno de los estudios que ha hecho la Academia de Ciencias y las posiciones de la Academia de Ciencias han quedado en desuso, sino que están totalmente vigentes. Es decir, creemos que debiera el gobierno de volver a asumir una actitud de transparencia frente a los estudios que están pendientes con la finalidad de hacerlos públicos y generar un debate nacional que nos diga no solamente que se cumplió un requisito de hacer un estudio, sino si ese estudio efectivamente verifica el que ese proyecto es un proyecto viable, es un proyecto viable desde el punto de vista económico, si sirve para salvaguardar la naturaleza o la destruye y si además va a servir al pueblo de Nicaragua empezando por los primeros afectados para generar desarrollo. La 89 marchas del movimiento campesino habla por sí solo sobre la capacidad de autoorganización, la persistencia, la movilización, los objetivos que este movimiento ha desarrollado. Es decir, hay una conexión entre la defensa de la tierra frente a la amenaza de expropiación con otro tipo de banderas mucho más amplias que tienen que ver con la soberanía nacional, con la constitución y con otros objetivos. ¿Ese movimiento es un movimiento que tiene perspectivas o proyecciones a mediano plazo, tiene banderas o posiciones políticas? Y a mí me preguntás. Ya está me dardo. Bueno, sí, sin lugar a duda yo en estos cuatro años de trabajo en el que iba haciendo, digamos, algún esfuerzo legal por mi cuenta, luego el trabajo que se hizo con el Grupo Cocibolca, que quiero destacar en este momento porque creo que ha sido fundamental esta combinación de esfuerzos entre el Grupo Cocibolca y la Academia de Ciencias, y el trabajo territorial que se fue haciendo y en el cual, digamos, fusionamos nuestro esfuerzo con lo que estaba haciendo en este movimiento campesino, emergiendo con tanta rapidez y de una manera para mí sorprendente, porque realmente significó la articulación de muchísimos territorios de forma acelerada, liderazgos que no se conocían, construcción de confianza, construcción hasta de un reglamento interno, toma de decisiones difíciles en algunos momentos. Yo diría que lo he podido vivir muy de cerca, ¿verdad? No solo como asesora legal, sino como también miembro activo de ese movimiento. Sí te puedo decir que mi apreciación del movimiento es que es un movimiento que ha logrado definitivamente fusionar la reivindicación por la defensa de la tierra con un planteamiento mucho mayor, que es el de la defensa de la soberanía nacional, entendido no solo como lo que puede suceder en sus comunidades, sino la importancia de la preservación estratégica de recursos, lo que significa el lago Cozibolca para el país, lo que significan los recursos hídricos y lo que significa la total desprotección de la ciudadanía frente a un Estado y un gobierno que ejerce el poder de forma tan autoritaria. Y lo que yo he visto dentro del movimiento que para mí ha sido significativo es que la comprensión en las comunidades campesinas sobre lo que significa no tener institucionalidad en un país, no ha pasado por la vía del discurso desde Managua, sino por la vía del ejercicio práctico de la reivindicación de sus derechos. Entonces, cuando en una comunidad campesina te dicen no existe poder judicial en Nicaragua, no lo dicen de forma retórica, lo dicen porque fuimos a la corte y no nos respondieron. Cuando te dicen no hay autonomía del poder legislativo, es porque fuimos a la asamblea y no nos respondieron. Y yo siento que este movimiento social ha generado valoraciones políticas de mayor profundidad, discusiones que se dan en el seno del movimiento que no necesariamente se conocen públicamente, por ejemplo, sobre el rol de las mujeres, especialmente en comunidades rurales campesinas en las que mis compañeros del consejo saben cómo he cuestionado yo el tema del machismo arraigado, la importancia del liderazgo de las mujeres dentro de las comunidades y hemos tenido conversaciones muy ricas en ese sentido. Pero sí creo que es injusto cuando a veces se pretende que el movimiento campesino sea el responsable de cargar todas las banderas del país. Para mí, lo que han hecho en estos tres años ha sido tremendo. Obviamente, las discusiones en el seno del movimiento pueden ir evolucionando en otro sentido, yo no puedo anticipar eso, pero sí creo que es importante respetar la autonomía del movimiento y buscar cómo fortalecerla. Me da dos gozos ahora el coordinador de ese consejo en el que participan diferentes líderes. ¿Cómo ves el futuro de aquí en adelante, después de estas 89 marchas del rechazo que han enfrentado tanto jurídicamente como por parte del gobierno la represión en diferentes marchas, el aislamiento y la presión en torno a algunas comunidades? ¿Este movimiento puede salir adelante? Claro que sí. De hecho, que en las marchas lo han demostrado los hermanos campesinos manifestándose, ¿verdad? Y cada quien dando su punto de vista por qué la lucha y por qué vale la pena luchar. Nosotros como Consejo Nacional, de hecho, nosotros hemos también visitado diferentes partes de Nicaragua, como haciendo foros, dando a conocer la ley y en los lugares que hemos llegado, donde hemos podido penetrar, la gente nos ha dado la razón porque en realidad tenemos la razón. Desgraciadamente, en esos lugares no conocen la ley, en algunos lugares que no están en la franja canalera, pero aún en la franja canalera, pues nosotros, casi todos los campesinos, a pesar de que no somos intelectuales, casi todos conocemos la ley canalera porque así nos afecta. La mayoría de los campesinos manejamos la ley en la casa y cualquier persona que quiera llegar a los territorios, pues lógicamente no tan fácil, nos va a convencer porque estamos seguros de que existe esa ley que nos manda a apropiar de nuestras tierras. Por lo tanto, cada día, pues los campesinos nos estamos preparando más, cada día sabemos de que la represión que ha hecho el gobierno hacia nosotros, eso nos insta a que estemos más activos, que estemos más pendientes de nosotros mismos, de nuestros líderes, ya sean locales como también nosotros, el Consejo Nacional, con el espionaje que hace el gobierno. Eso no nos permite a nosotros estar más activos cada día, más fuerte, cada día hay más gente que está más pendiente de nosotros y eso significa que la lucha va creciendo, la lucha lleva un viaje indetenible y lo podemos mostrar con las últimas dos marchas que acaban de pasar ahorita y como las otras que vienen que también se están organizando, que los hermanos campesinos también están pendientes cuando vamos a hacer una marcha acá en diferentes lugares. Más bien a veces nosotros el Consejo Nacional no damos abasto para visitar en los diferentes lugares que a nosotros nos han convocado para que podamos hacer presencia, para que de alguna forma ellos puedan informarse de lo que significa el origen de nuestra lucha. Me gustaría que avancemos ahora a conversar sobre el futuro. ¿Cuál es la amenaza real que representa la ley 840? En estos momentos muchas personas han llegado ya a la conclusión de que el canal no se va a construir. Wang Yin está desaparecido. El gobierno de Panamá hace dos días rompió relaciones con Taiwán, formalizó las relaciones que ya tenía con China continental que es uno de los grandes inversionistas en el proyecto de ampliación del canal de Panamá, lo cual hace todavía muchísimo más remoto la posibilidad de que China Popular pudiera estar detrás o interesada paralelamente de desarrollar esta clase de proyectos. Pero bueno, vos decías, Alejandro, Nicaragua está de rodillas con esta ley. ¿Por qué? ¿Cuál es la amenaza real que queda sobre el país por estos 50 años y por los próximos? La amenaza básicamente consiste en que nosotros o por nosotros, por los nicaragüenses, se ha firmado un compromiso de segregar una parte del territorio nacional para desarrollar un proyecto principal y nueve subproyectos más. Y resulta que en Nicaragua para resolver cualquier diferencia que tenga con este promotor haga o no haga nada porque como te he dicho antes su compromiso es un compromiso de promoción, resulta entonces que para resolver cualquier diferencia tiene que convocar a un arbitraje, un arbitraje internacional. Esto no es inusual obviamente en grandes obras, esto es común, ya hace algún tiempo se ha venido consolidando el mecanismo del arbitraje como mecanismo para solucionar diferencia entre estados e inversionistas. El punto es que no se tomó ninguno de los modelos de los grandes proyectos que uno podría tomar como referente. No creo que tenga tiempo para exponer por ejemplo el modelo de solución de controversia en el caso del Eurotúnel o en el caso de otras grandes obras pero en el caso nuestro básicamente vamos a un arbitraje hay tres posibilidades de arbitraje establecidas dentro del mecanismo en todo caso se va a hacer en la ciudad de Londres ese arbitraje y los árbitros van a decidir de cualquier reclamación que tenga el inversionista o que tenga el promotor en contra de Nicaragua y ese promotor una vez que tenga una resolución en contra de Nicaragua por cualquier incumplimiento y aquí cualquier incumplimiento es muy fácil porque como he dicho antes es un contrato leonino entonces una vez que eso ocurra va a poder ejecutarlo prácticamente en cualquier territorio del mundo donde Nicaragua tenga cualquier bien y contra cualquier bien de Nicaragua porque resulta que en este contrato se renuncia a la inmunidad soberana del estado de Nicaragua que para que las personas que no comprenden la magnitud que eso significa es básicamente que Nicaragua se somete a cualquier jurisdicción a que sea conocido por cualquier juez cualquier ejecución de cualquier laudo arbitral que haya sido emitido por ese tribunal arbitral y eso significa dirigirse no solamente contra los bienes que no están salvados ni siquiera los bienes de las representaciones diplomáticas sino que además de eso contra las reservas del banco central de Nicaragua que son las reservas del estado de Nicaragua y yo acabo de traer ahora me he traído aquí haciendo un poco la tarea la última emisión de bonos que va a hacer por ejemplo el gobierno argentino y ha renunciado también a la inmunidad soberana de Argentina pero con 10 excepciones 10 excepciones donde están incluidas entre otras justamente las reservas del estado argentino y otra gran cantidad de bienes del estado argentino y las ejecuciones se tienen que hacer en Argentina nosotros no a nosotros no pueden ejecutar en Singapur a nosotros no pueden ejecutar en Estados Unidos no pueden ejecutar en Brasil en cualquier lugar del mundo entonces nosotros tenemos un gran problema de manera que viendo esto cara al futuro te diría la ley se va a derogar seguramente porque Nicaragua no puede vivir en esta condición de indignidad toda la vida en algún momento se va a derogar y en ese momento seguramente nos van a demandar y vamos a tener que ir a un tribunal arbitral y tendremos no sé qué generación tendrá el gran reto de tener que convencer a ese tribunal de la barbaridad de lo que ocurrió en Nicaragua y además de eso asegurar que ese auto arbitral salga en beneficio de Nicaragua porque es que si no lo van a poder ejecutar en cualquier lugar del mundo prácticamente donde Nicaragua tenga algún interés enlace que esperamos que en Nicaragua surja un gobierno democrático o un movimiento que haga posible la derogación de la ley pregunto esta ley es un bien transable Wang Yin que es el dueño el concesionario la puede subarrendarse la puede vender a terceros los subproyectos el menú de esos nueve subproyectos que están ahí pueden ser comercializados arrendados a otro si Carlos yo he estado sobre la base igual que el profesor aquí reviví mis reliquias porque tengo mi ley 840 mi acuerdo marco mi memorándum de entendimiento todos los documentos que se conocen públicamente con los cuales hemos estado trabajando cuatro años pues los reviví hoy en la mañana para una repasadita y me ponía a pensar sobre los escenarios posibles verdad y creo que hay cinco escenarios posibles el primer escenario es que hagan lo que dicen que van a hacer es decir que vayan a hacer el canal húmedo que vayan a hacer todos los otros subproyectos y que cumplan con lo que está obviamente en esas cláusulas y condiciones totalmente onerosas para los intereses nicaragüenses en escenario en el cual me parece solo sería factible en mi imaginación si hubiera un respaldo del estado chino para un proyecto de esta naturaleza porque obviamente tienen las capacidades financieras técnicas y de mano de obra para hacerlo y si se proponen hacerlo lo pueden hacer la otra forma de financiamiento que ellos han planteado que es a través de la bolsa valores me parece que eso no va a ser posible ese es el primer escenario el segundo escenario es que en efecto nunca se haga el canal pero se hagan los otros subproyectos porque en efecto no depende del canal húmedo la vigencia de la concesión para los otros subproyectos y hay una disposición en la ley del canal que dice claramente que el inversionista puede ceder y entregar los derechos por parte es decir él puede negociar con empresas que si tienen capacidad para hacer un aeropuerto un oleoducto un resort turístico lo que sea cualquiera de esa lista de proyectos puede negociar y tener un negociazo dinero sin haber hecho construido absolutamente nada simplemente por el hecho de tener la titularidad de la concesión ese es el segundo escenario el tercer escenario es que en efecto no se haga ni el canal ni los subproyectos pero se esconda bajo la tentativa de esos proyectos obviamente la apropiación privada de tierras valiosísimas y de bienes comunes naturales valiosísimos como son los recursos hídricos los recursos forestales y las propiedades de las comunidades campesinas eso perfectamente puede suceder al amparo de la concesión el cuarto escenario es que todo este entramado que yo describí de empresas de maletín estos fantasmas jurídicos que están en paraísos fiscales como las islas Caimán y Holanda pues realmente sirvan como un esquema para lavado de dinero en este enorme mundo de las mercancías ilegales que existe el quinto escenario es que realmente estuviéramos en presencia de una concesión que tiene intereses geopolíticos o geoestratégicos de fondo en los cuales pues ya se puede especular si hay intereses de China o de Rusia en estos cinco escenarios yo no le veo de forma alguna cual ninguna ninguna de ellos te permite visualizar que pueda ser en función de los intereses nacionales de manera que en toda esta amalgama de escenarios hay una sola cosa que para mí es totalmente clara y ineludible tenemos que lograr la derogación de la concesión canalera de los contratos que fueron suscritos y tenemos que lograrlo en el menor tiempo posible y yo creo que hacia eso hemos apuntado en estos cuatro años de esfuerzo creo que estamos logrando y avanzando en ese objetivo creo que el movimiento campesino ha logrado cambiar todo el esquema de negocios que ellos tenían en mente cuando formularon esta concesión y si creo que podemos lograr el objetivo de derogar la concesión del canal Asalia tus reflexiones o comentarios sobre los riesgos que representa la permanencia de la ley yo soy más del criterio de lo que plantea Alejandro o sea el país está de rodillas y necesitamos un enorme esfuerzo nacional de todos los sectores porque está vigente la ley la ley 840 pero está vigente el acuerdo el acuerdo de concesión que el acuerdo de concesión se convirtió en un aparato en una herramienta supra legal o sea ese acuerdo de concesión que ellos mismos dicen ahí que se hizo en inglés o sea ellos asumen ahí que se negoció en inglés y que luego lo tradujeron ese acuerdo se convirtió prácticamente en un instrumento de mayor relevancia jurídica que la propia constitución entonces es fundamental poder no solamente derogar la ley sino que anular completamente el acuerdo el acuerdo de concesión y poder creo yo crear una especie de grupo jurídico político social nacional así como hay en la cancillería un grupo para ver todos los temas de soberanía territorial del país creo que debe haber un grupo así de esa naturaleza mixto multidisciplinario de mucha fuerza de mucho conocimiento porque no es sencillo no es sencilla la concesión que tenemos y nosotros prácticamente entregamos el país y nos sometimos a cualquier jurisdicción y eso o sea poder deshacer eso implica crear una fuerza de tarea multidisciplinar de mucho calado jurídico político porque no es solamente la ley 840 es el acuerdo marco de concesión que es una de las cosas más leoninas que uno puede encontrarse en la historia Manuel tu comentario sobre este mismo tema de los riesgos bien yo coincido con que el reto mayor que tenemos planteado es la derogación de la ley y la forma en que podamos como país negociar de la mejor manera posible las condiciones en que las mejores condiciones que podamos conseguir frente a la demanda que seguramente va a haber yo en este sentido pienso que en este reto la necesidad ineludible de sumar todos los esfuerzos del país alrededor de una posición en donde podamos rediscutir y redefinir sobre qué elementos fundamentales nos constituimos como país y negociamos las posibilidades de futuro del desarrollo etcétera son fundamentales y en este sentido yo desde aquí hago un llamado por ejemplo a las universidades hago un llamado a los sectores académicos nicaragüenses a que nos propongamos seriamente en este periodo hacer algo de lo que está diciendo Asalia de constituir una especie de fuerza de tarea abrir espacios de debate y generar discusiones que permitan alimentar los procesos de decisión y también los procesos de defensa del país frente a este tipo de concesiones y tratados en este sentido entonces yo creo que tenemos un reto grande frente al futuro pero es un reto que si no lo asumimos como país si no lo asumimos entre todos y cada quien generando lo que puede hacer creo que la resistencia campesina ha sido indígena de alguna manera los indígenas han tenido otra forma de lucha fueron los primeros que establecieron un recurso de inconstitucionalidad frente a la ley 840 y no hay que olvidarlo y han mantenido su lucha bajo su forma específica entonces estos sectores nos han enseñado como es posible la resistencia y donde están los caminos de la dignidad donde están los caminos de valores que van más allá de lo que dijo el presidente de la comisión del canal de que cuando aparecieron los primeros dólares se acababa el problema de las propiedades yo creo que este movimiento ha demostrado que hay más dignidad de la que en algún momento pensamos que existe en nuestro pueblo derogar la ley Alejandro es como el acto jurídico final de algo que tiene que resumir una gran voluntad política nacional que en dos palabras es un hecho político es decir no hay acto jurídico sino hay una transformación política del país que sume la fuerza para conducir a eso el movimiento campesino indudablemente ha sido hoy la fuerza aglutinante del país en esa dirección ahora hay condiciones hoy políticas en Nicaragua para llegar a consumar ese acto jurídico va a ser un poco difícil creo yo lograr el apoyo de sectores que están sosteniendo el gobierno pero yo creo que todos los sectores que están apoyando el gobierno no pueden olvidar su responsabilidad con este tema o sea tienen que asumir la responsabilidad que tienen con un asunto de la gravedad y de la magnitud que ha significado esta concesión y lo que creería es que quienes organizaron este entuerto por llamarlo de alguna manera tienen más fácil ¿verdad? buscar una solución y una salida negociada con Juan Yin y su gente con este señor y su gente porque en la medida que más va pasando el tiempo es decir las posibilidades de que las demandas contra Nicaragua sean mayores se van a ir agravando de manera que yo creo que es también momento estos cuatro años que han pasado y que definitivamente como bien has dicho ya nadie se cree aquí el tal cuento del canal ¿verdad? ni siquiera los mismos que andaban alentando la creencia de que efectivamente había mucha seriedad detrás de todo esto no hay quien se crea que el canal se va a hacer creo que entonces en este gobierno tienen las mejores posibilidades para lograr la propia derogación de la ley y para negociar con este inversionista de la mejor manera posible antes de que los daños contra Nicaragua vayan creciendo es decir eso es lo único que se me ocurre si el día de mañana dentro de algunos años este trabajo tan difícil le corresponde pues es decir a otro gobierno la batalla legal va a ser muchísimo más dura y probablemente las demandas sean muchísimo más altas contra Nicaragua brevemente para ir cerrando antes de darle la palabra al público y sus preguntas ha pagado el gobierno el régimen de Daniel Ortega un costo político real considerable en estos cuatro años por este proyecto en el movimiento campesino hay fuerzas sectores que han estado vinculados al gobierno es decir el gobierno que lo promovió o la cúpula del gobierno que lo promovió sigue respaldando este proyecto hay fisuras dentro del gobierno pregunto yo como resultado de la crisis social que este proyecto ha generado los campesinos como lo viven bueno de hecho que si ha pagado un costo político muy caro eso no hay duda verdad con el hecho de haber hecho una nefasta ley con el hecho de amenazar nuestros derechos constitucionales nuestros derechos humanos la violación de derechos humanos con la denuncia que nosotros hemos podido hacer como campesinos la reacción que ha habido nacional e internacional de hecho mucha gente que también creían también en el gobierno pues lógicamente con esta nefasta ley en ver la represión por el hecho de que nosotros defendemos nuestros derechos constitucionales y humanos pues también han sido afectados muchos seguidores del gobierno que también hoy en día también se han revelado contra él y lógicamente se han manifestado también donde dicen que no estar de acuerdo con esa sanganada que piensa hacer con Nicaragua con el hecho de querer cambiar nuestra identidad con el hecho de haber pasado por encima de nuestros derechos como el caso de los hermanos Rama que también son afectados de manera directa y que de alguna forma también ellos han estado haciendo su trabajo todo este impacto que ha tenido pues lógicamente creo que ha pagado un costo político muy caro y lo va a seguir teniendo durante esta lucha lógicamente vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias la posición de nosotros los campesinos siempre sigue siendo igual preferimos morir defendiendo nuestras tierras y no morir de hambre en otro lugar porque para nosotros es muy significativo las tierras es donde nosotros nuestros ancestros nos heredaron es donde nosotros hemos enseñado a nuestros hijos también pensamos heredarle a nuestros hijos a nuestros nietos y esa es la tradición de nosotros los campesinos lógicamente vamos a continuar en esa posición muy firme y lo hemos demostrado todos los hermanos campesinos manifestándose reintegradas veces cuatro años de lucha que no ha sido fácil pues a través de la represión lógicamente amenazas a cada rato y pero eso nos ha hecho más fuerte y cada día estamos más fuertes cada día estamos mejor organizados cada día estamos aprendiendo más de nosotros mismos todo esto para nosotros ha sido una práctica algo que nosotros nunca habíamos vivido como campesinos hemos vivido trabajando la tierra hemos vivido la tierra esa ha sido nuestra tradición a nosotros nunca nos ha gustado andar en en estos tipos de eventos pero la necesidad hoy en día pues nos hace hacerlo verdad nos hace hemos aprendido de muchos intelectuales de muchas personas amigas verdad que nos han dado buenos consejos por ella agradecemos verdad a todos y invitar también a todos los sectores que nos manifestemos de alguna forma no dejemos la responsabilidad solamente la carga hacia los campesinos a propósito de eso Manuel pero los sindicatos de las maquilas los sindicatos de otros sectores de la agroindustria los estudiantes universitarios los pobladores urbanos tienen alguna conexión con esta lucha de la que está hablando Medardo yo creo que ese es uno de los elementos por eso ha sido un llamado general ciertamente hay una enorme responsabilidad pienso yo en los profesionales intelectuales de este país para vincularnos a este tipo de luchas por una Nicaragua distinta y creo que en este caso el problema que hemos tenido ha sido precisamente que todo el mundo la cantidad enorme de trabajadores desempleados de la gente que tiene la válvula de escape de la migración y de las familias que tienen como forma de vida las remesas etcétera ha colocado un nuevo reto de organización y de vinculación de estas luchas con los sectores urbanos es evidente que hay una enorme desarticulación de los sectores urbanos con los sectores rurales de que incluso en los sectores urbanos hay mucha más aunque ha venido bajando ilusión alrededor de que este proyecto va a generar empleo y que va a resolverle sus condiciones de vida igual que los sectores empresariales que piensan que es una oportunidad de negocios lo que se contrapone a la realidad de los afectados directamente esta es una realidad que tenemos en el país que está ahí cada vez que pasa el tiempo por eso digo que la responsabilidad de los que tienen posibilidades de reproducir información y conocimiento es muy grande y ahí estamos hablando de intelectuales de universitarios de profesores universitarios de profesionales etcétera para generar la información en este país ha habido mucha propaganda y poca información sobre el proyecto en este sentido entonces me parece que hay una tarea que está pendiente que es esa tarea abrir espacios de debate en las universidades abrir espacios de debate en los distintos ámbitos en donde el debate sea posible y empezar a debatir el tipo de país que queremos el tipo de desarrollo que queremos y va a ser este desarrollo que prescinde de los más pobres que prescinde de los campesinos de los indígenas y que no importa el costo que tenga la naturaleza este desarrollo y lo concebimos solamente como crecimiento del producto interno bruto o si estamos pensando en que es necesario en este país generar otro tipo de desarrollo incluyente en donde hay una redistribución de la riqueza aquí el gobierno prometió construir una refinería a un costo de 4 mil millones de dólares e invirtió únicamente 300 millones en un dispositivo de tanque Wang Yin se obligó con Telcor a invertir 2 mil millones de dólares en telecomunicaciones e invirtió 100 menciono estos datos simplemente para decir no puede acaso pasar lo mismo con esto simplemente que quede que quede en la inercia y que el gobierno en algún momento diga bueno los campesinos no tienen que preocuparse porque no van a ser expropiados y vamos a dejar que esto camine para adelante es que yo creo que a eso ha jugado el gobierno a la inercia yo creo que si hay gente que sabe la trascendencia que esa ley tiene pero yo creo que hay que volver a remojar es el momento de volver a remojar toda la implicación que esta ley tiene porque ha habido una cierta inercia puedo decir si el canal de todas maneras no lo van a no lo van a construir así que no nos preocupemos y creo que hay que hablar de esto por ejemplo hace unos días la prensa sacaba la construcción de un metro supuesto metro en Managua y solamente para la licitación se hablaba de cuatro años es decir para construir un metro hablaban de seis siete años para apenas empezar la obra y aquí nos dimos que en una semana entre la presentación el dictamen y el debate se aprobó cien años de vida de Nicaragua yo creo que hay una serie de elementos que ahorita es el momento me parece a mí de una movilización en la defensa de la soberanía del país masiva de todos los sectores con muchos argumentos o sea hacer la gran movilización porque hay que romper esa inercia o sea no dejar de que no hay problema porque el canal no se va a hacer hay que meterle el miedo porque realmente es peligroso la situación en la que estamos es decir ahí está vigente una ley ahí está vigente un acuerdo de concesión y hay que movilizarse y que la inercia pueda ser efectivamente un asunto del pasado sobre todo para sectores como las universidades es impresionante que las facultades de derecho no estén encima de esto o las facultades de sociología la escuela de sociología la antropología todas las afectaciones que esto va a tener en la sociedad nicaragüense y que están ahí en los 25 artículos en las 100 páginas del acuerdo de concesión creo que es fundamental es sumamente vital pero sin lugar a duda movilizarse ya fuertemente y no se dejar solamente el tema en el movimiento campesino me parece que es un enorme egoísmo y una enorme irresponsabilidad con el país y con el futuro del país me parece que están apelando al deber ser a lo que debería ocurrir en el país pero las cosas tienen diferentes dinámicas y creo que todo el mundo está claro y aquí lo ha dicho Medardo y lo han dicho varios de ustedes que se ha atribuido una excesiva responsabilidad sobre el movimiento campesino de cargar sobre los hombros todos los problemas del país pero las dinámicas nacionales no necesariamente apuntan en esa dirección Mónica cuando nosotros presentamos la iniciativa ciudadana de ley ante la asamblea nacional precisamente nuestra iniciativa se llamaba iniciativa ciudadana de ley para la derogación de la ley 840 el acuerdo marco de concesión acuerdos y resoluciones conexas en otras palabras desmantelar totalmente el andamiaje jurídico sobre el cual montaron esta perversión y lo presentamos en la asamblea no porque creyéramos que Ortega y sus diputados de manera benevolente van a resolver este conflicto social de forma sencilla sino porque somos de las personas que creemos que las fuerzas sociales organizadas son capaces de arrancarles conquista hasta el más autoritario de los gobiernos y nosotros no estamos trabajando en función de cómo se resolvería un conflicto en una instancia de arbitraje internacional sino en función de lograr el objetivo específico que lo queremos lograr a corto plazo sin embargo y aunque digo esto de esta manera porque el énfasis con el que se ha trabajado en el movimiento social hemos sido lo suficientemente responsables de construir un expediente jurídico que hace poco lo presentamos aquí de todo el trabajo legal que se ha hecho de muchas organizaciones y muchas personas que son más que prueba contundente de lo que el profesor planteaba evidencia incontrovertible de la abierta violación a la constitución a las leyes a tratados internacionales en muchas materias yo siento que nosotros hemos preparado muy bien el terreno para enfrentar una futura disputa pero nuestra énfasis no es la futura disputa es arrancarle al poder la decisión que el pueblo nicaragüense le está demandando a través de este movimiento social y aquí quisiera aportar un dato porque yo he sido una de las probablemente creo que solo yo que he estado insistiendo todo el tiempo con el tema de que la concesión es de 116 años y quiero explicar esto porque hay un factor que no lo manejamos y que es en el que yo he estado creyendo que es en el que podemos apostar que es que la concesión tiene un plazo inicial de 16 años en el cual el inversionista tiene en 6 años que garantizar el financiamiento del proyecto y en 10 años garantizar la construcción del proyecto y las cláusulas de terminación del acuerdo marco de concesión dicen que si el inversionista no logra el financiamiento para los subproyectos en el plazo de 6 años el gobierno puede solicitar la cancelación y la terminación de la concesión o sea en 6 años llevamos 4 años yo pienso que nosotros tenemos que apuntar a arrancarle al gobierno actual esa decisión política sobre la base de que obviamente hemos agotado el trabajo legal pero cual es la base social la fuerza organizativa movilizativa de la gente de manera que nosotros nuestro objetivo es para allá desde hace 4 años es para allá no es de aquí a 20 años para las generaciones venideras y creo que esa es la lógica con la que tenemos que trabajar y creo que esa es la lógica con la que ha trabajado este movimiento campesino al cual le tengo una profunda admiración y respeto y yo creo que en la medida que podamos imprimirle a la conciencia nacional la urgencia de resolver esto en los próximos años creo que vamos a lograr tener el resultado con el que todos por lo menos quienes estamos aquí soñamos Alejandro vamos a arbitraje o hay otra salida creo que tenés razón hay que tomar nota de los de los incumplimientos que se puedan ir produciendo pero la posibilidad de la derogación obviamente pasa por una voluntad política sin voluntad política obviamente no hay derogación ni va a haber denuncia del contrato ni Nicaragua va a convocar a un tribunal arbitral internacional para que ganar una disputa y decirle pues a Wang Yin usted no ha cumplido con su palabra verdad no ha logrado movilizar ninguno de los recursos necesarios para una obra de esta magnitud y por tanto esta es la salida eso pasa obviamente por una cuestión de voluntad política pero quiero recatar una idea que me parece importante esto también nos obliga a nosotros como nicaragüenses no solamente a ver cómo salimos de este gran problema que nos ha creado esta mega concesión leonina contra el país sino a rediscutir el tema del desarrollo de Nicaragua cómo es que queremos desarrollarnos pues porque es que no podemos ir de promesa de megaproyecto en promesa de megaproyecto o sea Nicaragua necesita discutir seriamente cómo podemos desarrollar el país de una manera sostenible con distribución de riqueza incorporando a todas estas fuerzas es decir del país que necesitan adquirir capacidades de producción y yo creo que en eso es que nosotros tenemos que concentrar nuestros esfuerzos por tanto mientras más rápido logremos salir digamos de estas promesas de estos espejitos en los que se nos ha metido me parece a mí que más claro más despejado va a quedar el panorama para que discutamos seriamente el tema del desarrollo nacional Muchas gracias Alejandro Mónica Manuel Azalia Medardo tenemos ahora 15-20 minutos para el público les pido por favor que si tienen preguntas sean precisos las dirijan a cualquiera de nuestros panelistas o si tienen discrepancias u opiniones pero por favor traten de ser breves y concisos para que distintas personas puedan hacer uso de la palabra no sé si tenemos un micrófono Todo quisiera tal vez un comentario de alguno de los panelistas porque yo creo que hay aceleradores como es el cambio de gobierno de Trump por ejemplo mañana mañana van a anunciar quien sabe que barbarie con Cuba tenemos el rollo de Venezuela y obviamente lo que acaba de suceder en Panamá con China y Taiwán lo que implica por lo menos para mí a simple vista como observadora que los chinos no van a apostar a dos canales verdad y un poco en ese marco cómo podría qué papel vendría a jugar por ejemplo un gobierno muy debilitado aislado y seguramente sometido por el NICA verdad cómo juega empieza a jugar esto o utilizarse a favor de la lucha que pueda dar la ciudadanía nicaragüense en conseguir la derogación de la ley 840 y la eliminación de la concesión esa era mi si les parece tomemos tres preguntas por aquí había alguien más para que después puedan ustedes comentar Sí, buenas noches Carlos Pérez quería retomar un poco lo que decía Mónica en los escenarios que ella estaba visualizando el escenario número 4 es el que yo desde el principio logré apreciar me parece a mí que nosotros deberíamos tener la claridad de entender que si es tan leonino el contrato es porque no necesariamente se le estaba vendiendo a alguien más sino que este personajito es un testaferro de alto vuelo que funciona tenía un proyecto incluso en Crimea allá en el lado de Ucrania de otro puerto de Aguas Profundas este personaje chino no debería ser nuestro objetivo nuestro adversario y deberíamos de bajar un poco tal vez la idea de los litigios internacionales y esto y aquello y darle a entender al gobierno que nosotros al partido en el poder que nosotros estamos claros en lo que consiste este juego en realidad lo que querían ellos era crear una zona de exclusión un pequeño paraíso donde ir a meter sus recursos que estaban o que siguen malhabiendo en Nicaragua y donde no sean alcanzables por nuestra justicia yo pienso que debemos de mantener la postura de que ese contrato el acuerdo la ley todo eso es nulo para cualquier extranjero que quiera hacer un negocio basado en esos documentos sepa que Nicaragua no los va a reconocer nunca y que eso eso es nulo la corte no puede validarlo lo que es nulo de origen es nulo siempre y eso se sabe los abogados saben bien eso no hay forma de hacer que valga entonces darle a entender y aclararle al gobierno que sabemos cuál es el juego y me parece a mí que lo último que habría que retomar de lo que se ha dicho aquí es el tema de la unidad de la unidad de los nicaragüenses en función de la Nicaragua que queremos construir más allá de estar en la confrontación como les decía contra personajes extranjeros e incluso en contra del gobierno actual porque lo que no tenemos nosotros es la claridad de lo que queremos hacer con este país cuando tengamos claro eso no nos va a estorbar ni Daniel Ortega ni Juan Yin ni nadie más gracias gracias Carlos algún otro comentario o pregunta quiero coincidir en el sentido de que el Nicaragua revela la voluntad del Estado de Estados Unidos de que tampoco quiere dos canales así de sencillo al igual que China tampoco quiere dos canales tal como fue dicho anteriormente ¿no? obviamente detrás de este asunto está la estrategia Orteguista y de Doña Chayo de que la retórica solidaria cristiana y ¿se me olvidó? y socialista ya está la estrategia inversionista esta estrategia inversionista es de dos patitas para mí la del canal y el acuerdo tripartito entre trabajadores famoso acuerdo tripartito entre trabajadores COSEP y el gobierno obviamente que con la derogación de la ley 840 queda despejado ¿no? la posibilidad de que las inversiones se ejecuten sobre la base de la expropiación de toda la ruta canalera para otro tipo de actividad económica pero eso queda abierto por lo tanto la derogación es una obligación política luchar por la derogación del canal en cuanto al acuerdo tripartito en principio como concepto es atrayente pero obviamente va a costa del pueblo en este caso de los trabajadores que bien lo decían los hermanos Báez que con las concesiones del acuerdo tripartito que significa más de un millón de dólares en exenciones y exoneraciones quienes han resultado beneficiados ha sido el gran capital no los trabajadores porque a los trabajadores le ha quedado la migaja en el salario mínimo entonces nosotros tenemos que luchar contra esa estrategia esa estrategia inversionista en esas dos patitas pero también lograr a través de la movilización campesina que nos está dando un gran ejemplo es cuál va a ser nuestra alternativa de desarrollo ante la entrega de la soberanía al capital globalizado a través de la estrategia inversionista vamos a tomar dos preguntas más aquí un joven y después acá el nicaragüense se encuentra en un gran estado de zona de confort los jóvenes realmente no le importa lo que está pasando uno habla de Nicarag que es eso se come uno habla del proyecto canalero y lo que dicen trae trabajo al país los adultos mayores hay unos que dicen yo ni lo voy a ver entonces estamos en una Nicaragua que realmente no está unida en una Nicaragua donde los líderes más bien están como de pantalla que hicieron en la asamblea una propuesta de derogación de ley y Arnoldo Alemán dijo no y no no va a haber la propuesta entonces ¿cómo podemos nosotros luchar con una Nicaragua con un con nicaragüense que están en zona de confort y con una Nicaragua que no está unida? yo creo que ya hubiera habido un comentario de unidad y creo que es muy importante que estemos unidos la batuta está en el movimiento capesino a pesar de que muchas organizaciones han querido ayudar pero realmente miramos que está en el movimiento capesino han habido 89 marchas la última pues fue bien polémica que ahora sí dijeron no van a marchar a tres mujeres le mandaron como 50 antimbotines para que no pasaran y yo creo que los managuas dicen a mí no me va a afectar afecta a la zona de Nueva Guinea afecta el Tule a mí no me afecta entonces esa es la zona de confort el yokiperdismo que tiene el nicaragüense y no ponen no se ponen a pensar que por lo menos yo voy a tener hijos voy a tener nietos y ellos van a ver si yo no lucho ahorita si yo no peleo si yo no hablo como nicaragüense no ejerzo el patriotismo que yo debo tener los que van a sufrir o yo yo mismo puedo sufrir y mis hijos y mis nietos mis nietos y todos los que me siguen van a ver el esfuerzo que no hice entonces yo creo que tenemos que salir de esa zona de confort gracias gracias en el entorno académico se ha estudiado bastante el tema de los riesgos que están asociados con megaproyectos y en cualquiera de los escenarios aún en países donde estos proyectos se construyen con toda la institucionalidad de estados de derechos como en Europa y otros países siempre se ha concluido en las investigaciones por lo menos que yo he revisado de que detrás de todos estos megaproyectos hay megafraudes y han sido increíblemente costosos para los estados nación el pagar los costos que los proyectos nunca han podido dar pues y que eso para que no caigan estos proyectos o no se cierren y terminan siendo un gran subsidio que tienen que poner los estados para completarlo digo eso porque creo que pensando en el futuro y en los escenarios que aquí nos han presentado que camina todos los escenarios de futuro por la vía legal esa vía legal tiene como diferentes plazos y como dice Mónica hay una agenda corta porque también hay una serie de reglas y compromisos que se tienen que cumplir por el lado de Wanjin en el corto plazo sin embargo o sea el asunto de los expedientes va camino va por los dos lados de la misma manera que nosotros y que se ha reconstruido y se está construyendo un expediente legal para el lado de nosotros de la misma manera se está construyendo un expediente legal para el otro lado y como parte de eso es mega fraude me pregunto yo si ustedes piensan de que todas las cantidades de millones que se ha dicho que se han gastado aquí en estudios yo no sé si ustedes se acuerdan pero las cifras eran tan inmensas que a mí hasta se me olvidó cuánto dijeron que costó el estudio ambiental era algo como 200 millones de dólares y si a eso le sumamos toda la cantidad de bufetes y toda la cantidad de empresas internacionales que han estado asociadas a este proyecto alguien está llevando eso alguien está construyendo una bitácora de costo y también está me imagino yo documentando el hecho de que puedan decir que no han podido ejecutar sus proyectos porque aquí ha habido un levantamiento civil que de alguna manera hemos saboteado este gran proyecto entonces la pregunta mía al doctor Aguilar va sobre qué ruta qué ruta legal se puede abrir desde el espacio de los ciudadanos porque como vos decías el espacio de la derogación de la concesión va camina por una voluntad política y por una acción del Estado entonces mi pregunta qué podemos hacer desde la parte ciudadana en referencia de ir acusando también a todos los cómplices y a todas las personas que han estado involucradas aquí en todo este proceso desde los bufetes legales la cantidad de funcionarios públicos la gente que ha firmado todos estos permisos y todo el tinglado pues de de personajes que han estado de alguna manera siendo cómplices de este fraude ¿cómo se interpreta el hecho de que el gobierno ha dejado de mencionar ese proyecto? Amaru Ruiz Red Local y Fundación del Río tres comentarios Hasenful cayó en el Tule o cerca del Tule y yo creo que ahí mismo la historia también se repite para positivo y ahí mismo va a caer la concesión canalera recordar que ya hay impacto que ya este gobierno y este estado nos debe hay impacto porque la gente en la zona no puede inscribir su título de propiedad hay impacto en los gobiernos indígenas porque los han dividido hay impacto porque hay invasión a la reserva biológica indio maíz ya hay impactos que nos deben y nosotros debemos de hacerle valer que cumplan sobre esos impactos que hoy por hoy la concesión canalera representa y yo sí creo que vamos a derogar la ley con el esfuerzo de todos y todas las organizaciones aquí ya vemos organizaciones también que hemos estado desde la concientización y llevándoles la ley a los campesinos y creo que ese es el deber ser de cada uno como ciudadano desde las diferentes ideologías y desde las diferentes posiciones Muchas gracias a Carlos Fernando y a los panelistas por sus presentaciones Mónica hablaba de un tiempo que yo creo de los seis años que me parece que hay que tomarlo en cuenta y ahí yo tendría una pregunta es que la ley puede ser reformulada y decir bueno no se ajustó en esta meta entonces puede ser reformulada de otra forma para no entrar en conflicto pues en el acuerdo es una pregunta y lo otro es que si esa ley a los seis años el gobierno dice bueno ya no tiene vigencia no es no tiene que ser por por la invalidez sino por la movilización que se ha hecho y yo creo que ese ritmo de movilización que hasta ahora ha tenido el campesinado y que además me sumo a reconocer a la dignidad con lo que lo han hecho y que han llevado a que esto sea una bandera nacional se continúa esa movilización y ahí la preocupación de Azalea y yo creo que hay que la movilización nacional tiene que venir también de reconocer en qué momento estamos en las movilizaciones en este país a mí realmente me da pena el estado de las universidades yo fui profesora universitaria en mi época hace varias lunas y en condiciones muy difíciles que había en ese momento pero las autoridades universitarias se ponían los pantalones ante el gobierno Somosista hoy la universidad nacional ni siquiera me dejan dar clases por ejemplo pero hay una situación de analizar en qué estado están nuestras universidades los espacios se han ido cerrando la crítica a todo y al gobierno es mal visto por las autoridades porque todos temen perder el 6% las privadas y otras entonces hay un tema de cierre de espacio en las universidades y al mismo tiempo desmovilización del movimiento estudiantil que no es un movimiento crítico sino que está metido en emprendedurismo en una serie de iniciativas dispersas y ese es un tema yo creo que hay que analizar porque los movimientos estudiantiles las universidades son elementos claves en la conciencia nacional y por otro lado pienso que el gobierno sí tiene un modelo económico que es el extractivismo y entonces eso hay que relacionar con todas las iniciativas estaba escuchando un día de esto todas las concesiones que están dando en este momento y realmente eso es altamente preocupante porque tiene el mismo corte de esta ley gracias gracias a todos por sus comentarios y preguntas vamos a hacer una ronda final de comentarios empezando ahora en el orden inverso de Alejandro Mónica Manuel Azalia y cerramos con me da quisiera comenzar básicamente recordando o si ustedes quieren expresando que nosotros estamos viviendo un momento histórico en Nicaragua lo que estemos haciendo ahora se va a registrar seguramente en la historia de nuestro país porque este tema es tan trascendental para el país que esto se va a terminar registrando en la historia por tanto yo siempre reclamo que aquellos que han avalado esta concesión que den la cara que la defiendan no solamente los que son funcionarios públicos por eso he insistido en los que tienen responsabilidad política ya los conocemos el resto de gente que ha avalado técnicamente esto que también de la cara aquí hay un montón de gente que se esconde que no defiende esta concesión pero que participó en esta concesión y por tanto yo reclamo que toda esa gente dé la cara para poder discutir con ellos por qué hicieron esto cómo fue que hicieron esto esa discusión es prácticamente imposible hoy no la podemos tener por otra parte quiero decir que pues no lo sé realmente si vamos a poder o no porque eso es un poco más incierto más complicado si vamos a poder las responsabilidades políticas hacia el futuro seguramente vamos a poder pedir pero yo le pido a esa gente que apoyó este proyecto que dé la cara todos los que se han comprometido con este proyecto que dé en la cara creo que el hecho de que se haya dejado de mencionar el proyecto y se haya dejado de hacer referencia el proyecto es básicamente porque hay convencimiento de que este proyecto no se va a hacer que no hay ninguna viabilidad y que este entramado de empresas de maletín no sirvió para lo que se suponía que iba a servir que era para recaudar algún dinero si en algún momento lo pensaron seriamente efectivamente pensaron que un grupo empresarial fantasma iba a ser capaz de recaudar dinero y cuando vieron que eso no era posible porque cualquier empresa seria que quiera invertir que lea este acuerdo se da cuenta que aquí hay por lo menos corrupción como mínimo corrupción porque no es posible que un estado soberano defendiendo sus intereses haya negociado esto en la forma en que se negoció y no es posible que una autoridad te diga que ha andado por el mundo buscando un inversionista y ¡WALÁ! lo encontró a los 30 días de que lo mandaron a buscar por el mundo a un inversionista y curiosamente ese inversionista se llama ¿verdad? este H como compañía para la construcción del canal de Nicaragua o sea es que realmente esta idea paralela que vos has dicho fue así realmente no hay otra explicación y esto solo se puede explicar a partir de la colusión aquí hubo colusión realmente en esta concesión entonces creo que esa es la razón porque hay que me parece ahora intentar lo que supongo que se quiere intentar es cómo desmontar esto supongo que se quiere hacer porque no puede ser posible que no tengan idea las autoridades del país de la magnitud del problema en el que se metieron muchas gracias bueno hay tantas cosas de las que me gustaría opinar pero me comprometí conmigo misma a no pasarme de los tres minutos porque siempre hablo demasiado solo quería decir una cosa es la primera vez que yo hablo públicamente sobre este tema de los seis años aunque lo tengo en mi cabeza desde que estudié por primera vez la concesión y la razón por la que lo traje a colación hoy es porque me estaba empezando a sentir un poco inquieta inquieta con esta con esta cosa que se está queriendo instalar de manera obviamente en función de los intereses del gobierno de que no hay nada que se pueda hacer de que ya estamos totalmente amarrados y no hay salida yo sí se lo digo de verdad para mí sí hay salida es más les voy a decir cuando se aprobó la concesión y las personas con las que estuvimos haciendo el trabajo se recordarán pasamos un año que era una soledad terrible muy contados con los dedos de las manos las personas que públicamente se atrevían a cuestionar con todas las letras lo que la concesión significaba y mírenos cómo estamos hoy cuatro años después hay un movimiento social extraordinario extraordinario y les digo tenemos que salir de Managua e ir a respirar el aire que se respira en esas comunidades yo vengo de la movilización de ahorita la que fue en el dorado yo regreso siempre con las baterías super cargadas porque ahí la gente no está enredada está clara de cuál es el objetivo está clara de lo que puede hacer está clara de lo que ha logrado hasta ahora y sobre la pregunta de deciré lo que lo que ellos han dicho es que han gastado 500 millones de dólares y tu pregunta me la he hecho muchas veces hasta qué punto le van a echar el clavo al movimiento campesino por unas cláusulas que hay en el contrato en la que el movimiento campesino vendría a ser un evento desestabilizador y técnicamente le llaman eventos políticos de fuerza mayor pero sabes por qué estoy convencida que nosotros podríamos argumentar con total contundencia para que no nos quieran obligar a pagar las compensaciones que esa disposición sólo aplica para manifestaciones violentas y de ahí la estrategia fundamental que el movimiento campesino lo ha logrado ahora hasta ahora con un temple que es digno de admiración que es no confrontarse violentamente ni con la policía ni con el ejército ni con los funcionarios que han llegado y hasta ahora en este momento no hay manera de que legalmente sea configurado esa disposición y de ahí que sea tan importante que el movimiento social no se sofoque y de ahí que la estrategia del gobierno es generar que el movimiento social se sienta asfixiado se sienta desesperado y pierda de alguna manera la enorme cordura con la que ha manejado esto entonces yo creo que por la vía del ejemplo del movimiento campesino hay luces de por dónde podemos seguir avanzando y no dejar de ver lo que se ha logrado se ha logrado muchísimo es tremendo lo que se ha logrado y así como ha sido tremendo lo que se ha logrado así va a ser el día que celebremos la derogación de la concesión canalera yo querría terminar con una reflexión yo creo que efectivamente lo que tenemos lo que hemos conseguido hasta hoy alrededor de la claridad que hay en una serie de sectores y de una lucha sostenida en el movimiento campesino y el propio movimiento indígena partió efectivamente de una reunión en donde empezamos a llamar a especialistas a que se pronunciaran alrededor de esa concesión y ahí empezó el primer foro hicimos los siguientes foros fuimos e hicimos algunos de estos foros en los territorios me acuerdo perfectamente Huigalpa la primera y de allí comenzó esta información la academia de ciencias de Nicaragua ha tenido y tiene una línea de trabajo que fundamentalmente hacer que los científicos destacados que forman parte de ella se pronuncien sobre los grandes problemas nacionales con una visión de nación y esta línea de trabajo la vamos a continuar este es un compromiso que tiene la academia porque además está en su naturaleza como academia de ciencias poner el conocimiento al servicio del país al servicio de las fuerzas sociales para la transformación del país el tema del desarrollo el tipo de desarrollo que buscamos ese es un tema que está siendo discutido por la academia desde hace algún tiempo y lo vamos a continuar en este sentido yo lo que quiero señalar es que si cada sector dentro del aporte que puede hacer a la transformación del país realiza ese aporte y empezamos a vincularnos unos con otros no pedir a un sector que dé algo que no puede dar pero sí lo que puede dar y vinculado a lo que cada quien puede hacer yo creo que efectivamente podemos llegar a buscar las mejores soluciones pero también las mejores alternativas para el país en este sentido yo lo que puedo decir en este evento es que la academia de ciencias sigue comprometida con sus objetivos y vamos a seguir comprometidos con poner al servicio del país los mejores conocimientos y los mejores talentos de la academia de ciencias alrededor de la búsqueda de las mejores soluciones para un desarrollo del país sostenible un desarrollo del país en donde no haya ningún tipo de excluido y un desarrollo del país en donde todos podamos en el futuro poder hablar de una Nicaragua donde no hay nadie que pueda sentirse ni por raza ni por religión ni por etnicidad ni por ninguna otra razón excluido de mejores condiciones de vida eso es lo que podemos decir como academia yo también creo que no es de gratis que sea tan leonino la ley y todos los términos que hay alrededor de esta concesión eso indica que Ortega no es ajeno de ninguna manera a la apropiación indebida de la el territorio y la jurisdicción y la soberanía de Nicaragua es decir la apropiación privada del estado de Nicaragua ha sido configurada a partir de esa leonina concesión en la que Ortega es una parte importante por lo tanto y vimos como tanto la asamblea nacional como la corte suprema de justicia en su momento actuaron como realmente oficina para gubernamentales y no como poderes del estado viendo el bien del país entonces esa es una cuestión que hay que tener en cuenta o sea lo leonino no es gratuito lo leonino está intrínsecamente relacionado con los intereses con el modelo de país de gobierno de Ortega por el otro lado yo quiero también señalar que antes del 13 de junio que se aprobó la ley la sociedad nicaragüense se pronunció muy fuertemente contra esto y quiero recordar y pueden hacer la búsqueda en los periódicos que personeros del gobierno plantearon que quien se opusiera a la concesión era vendepatria y eso no le duró ni siquiera 48 horas no lograron meter en la idea del imaginario nacional que oponerse a la concesión era ser vendepatria y yo creo que eso es un triunfo de la argumentación y de la posición que la sociedad nicaragüense tuvo en su momento entonces no hay de ninguna manera o sea no hay aquí espadas absolutas para siempre cuando el pueblo de nicaragua cuando la sociedad de nicaragua ponen la cara y se enfrentan estas cuestiones cambian yo solo quiero recordar que esta ley está vigente desde el 14 de junio del 2013 hasta el día de hoy está vigente o sea que ha surtido efecto y no sabemos los efectos porque no es una ley transparente recordemos que hay una parte que dice que se puede vender no va a regalar etcétera a un segundo a un tercero a un cuarto no sabemos cuál es el estado de la concesión no sabemos no sabemos quién la tiene si alguien sabe quién la tiene bueno si alguien sabe qué se ha gastado en quien tiene la concesión y qué qué cosa cree esa persona que tiene la concesión actual considera que a Nicaragua le debe no sabemos estamos hablando entre el 14 de junio del 2013 hasta el día de hoy no sabemos en qué estado está la concesión yo solamente aspiro yo recuerdo los años 70 la posición que tenía la sociedad nicaragüense contra el tratado chamorro bryan yo aspiro que superemos eso o sea y que superemos y que nos entra el miedo y no digo o sea hay que derogar la ley en cualquier tiempo pero la ley ha estado vigente cuatro años y ha tenido efectos cuatro años entonces necesitamos fundamentalmente una movilización nacional pero absolutamente nacional de resistencia y de defensa a la soberanía ok bueno nosotros de algo los campesinos si estamos claros es que mientras la ley existe lógicamente seguimos siendo amenazados y estamos claros de que no es una tarea solamente de nosotros no es una responsabilidad solo de nosotros pero que si hemos actuado con mucha responsabilidad por nuestras familias por nuestras tierras por nuestra tradición y a estas alturas pues yo creo de que el movimiento día a día está consiguiendo un rumbo mejor porque ha despertado más conciencia en diferentes sectores de una cosa estoy claro que aunque la zona del pacífico no se ha manifestado igual que nosotros pero el mismo gobierno se está encargando en hacerlo hablar porque día a día nos viene apretando el pescuezo nos viene apretando la chaqueta si no miramos las concesiones que ha pretendido vender también en diferentes partes de Nicaragua como son las centrales hidroeléctricas en diferentes partes de Nicaragua son los lugares las mejores tierras que tiene Nicaragua donde los campesinos podemos cosechar podemos producir para el bien de este país para el desarrollo para la economía de este país que muchas veces descansen los hombros de los campesinos debido a lo que nosotros producimos de algo estamos claros nosotros que si dejamos que nos quiten las mejores tierras que tiene este país que podemos cosechar pues que sería del pueblo de Nicaragua que sería de nuestros hermanos de la ciudad que sería de nosotros si nos mandaran al corredor seco porque lógicamente el gobierno está vendiendo las mejores tierras los mejores ríos las mejores aguas para construir esas centrales hidroeléctricas y con grandes extensiones de tierra con grandes cantidades de gente que son afectadas que también de alguna y otra forma nosotros hemos hecho de alguna forma hermanamiento para hacer foros y compartir porque también son amenazados con leyes similares como la ley de frontera que también amenaza 20 kilómetros en frontera lógicamente que pueden ser expropiadas en cualquier momento que el gobierno se le ocurra como también algunas centrales hidroeléctricas entre 78 y 80 kilómetros cuadrados de tierras que también pretenden expropiar que son las mejores tierras que tiene Nicaragua yo creo que esto no es tanto que porque es mi tierra que porque es la tierra del campesino sino porque allí está el futuro de la alimentación a como decimos nosotros allí se produce el gallopinto que todos los días consumimos no solamente los campesinos creo que esto debe tener lógicamente un impacto que debemos de analizar todos los nicaragüenses que no es solamente porque allí está el interés de un campesino sino que debe estar el interés de todos los nicaragüenses por eso yo siempre invito a todos los sectores que de una y otra forma colaboremos de una y otra forma podemos de una y otra forma podemos hacer la lucha muchas veces nosotros incluso para estar en estos espacios pasamos dificultades porque no vivimos cerca vivimos lejos pero más sin embargo hacemos el gran esfuerzo de que todos nosotros estamos llamados a hacerlo muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos nuestros panelistas medardo a salia manuel monica alejandro gracias a todos no 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 Gracias por ver el video.